La nueva edición de Operación Triunfo está a la vuelta de la esquina. Una de las muchas novedades de esta nueva edición es que Ana Torroja, 58 años, sustituirá a Mónica Naranjo, 44, como jurado de la edición, y es que la ex vocalista de Mecano, compartirá veredicto con Amelia Bono, 35 años, y Jobs Pérez Oribe. Si algo está claro es que Manuel, 39, y Jobs mantienen una relación estupenda y es que no solo son compañeros de trabajo en Operación Triunfo y en Universal, sino que además llevan a sus hijos al mismo colegio y les hemos podido ver esta mañana acudiendo por separado a acompañar a sus pequeños en su primer día de colegio. Mientras a Manuel Martos le hemos podido ver acompañado por Amelia Bono, Jobs Pérez Oribe también ha acudido a esta vuelta al cole junto a su mujer, y es que son padres de tres prellizos muy conocidos en Instagram, Lucas, Mauro y Diego. Casualmente, Joe y Manuel han coincidido con los Reyes Felipe, 50, y Leticia, 45, que han acompañado a sus hijas a su primer día de clase en el mismo colegio, y es que se trata de un centro muy exclusivo de Madrid en el que es habitual ver a muchas de las personas más conocidas del panorama nacional. A la que también hemos visto acompañar a su hija a la vuelta al cole es a Paula Echevarría, 41, que ayer lució sonrisa acudiendo junto a Daniela, 9, al primer día de clase. Además, la actriz pudo aprovechar el día y disfrutó de una jornada con amigas por las calles de Madrid. ¡Gracias!